Música Perdí el control de la situación Ya no puedo volver a ser El mismo chico que era antes Lo siento pero he cambiado Aló, hoy es para mí Hola Ferri, ¿cómo estás? Bien, si ya estamos listas Completamente listas Vamos a hacer el alma de la fiesta Vamos a hacer el centro de la fiesta El vestido que queda perfecto A mí, mis ojos, mi fe Vamos, esta parte de la fiesta Me anima de cara De papito, mañana Vamos a pasar a rico ¡Ah! ¡Amanda! No sabes el trabajo que me tuve Mi madre se va a salir para traer el chingue ¡Chingue, clave! Sí, chingue A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, ¿ustedes saben que yo signar? Me encanta modelar Todo el mundo ve que salió en revistas No sé por qué si no hubo conmigo Bueno, volvamos al tema del chico Estaba muy, muy chino Estaba muy guapo ¡Ruea! ¡Ruea! ¡Action! ¡Action! ¡Aquí está! ¿Qué diablos es eso? Capito Tengo 15 años No creo en los ratones mágicos Que te dan dinero a cambio de dientes La mejor amiga de Nats La secuada, la que le encapetea todo La que la lava La que, hemos dicho, es una mejor amiga Siempre va a estar ahí con ella Es muy sencilla, pero a la vez es muy déjimo Les cuento que me tocó hacer dos personajes El de Paola y el de Natalia El de Paola se me hizo súper chévere también Me encantó Pero no sé, siempre me gustó mucho el de Natalia Es muy chévere Muchísima gente Y ellos fueron los que quedaron Y la idea ahorita es Como buscarle más situación Darle como los tonos y todo Que estamos buscando con el director Con Diego Y plasmarlo Ya tengo muchos referentes Y todo Más o menos el estilo definido Para cada personaje En cuanto a colores En cuanto a usuario y maquillaje Bueno, por dentro está el cuerpo Y el caldo ¡Waah! Hola, mi nombre es Julián No, feliz, emocionado Porque hace con ese gran evento Pues Estoy muy contento Hoy acabamos de hacer el casting Estoy muy contento Pues porque ya clasifique Es la primera vez que he trabajado Con gente como de mi edad Siempre uno varía mucho Y a veces estoy muy contento Porque es una serie juvenil Y pues sé que la vamos a pasar muy bien Hola ¿Cómo te llamas? Nelson Mata El de Castillo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja el show ¿Qué haces? Buscando ¿Estás enredado en producción? Bueno, hoy estamos en lo que es El segundo ensayo De lo que es Pepe y Mede Y estamos presentando un making of Estamos viendo los actores En Castillo Y bueno, desde aquí vamos a ver Un poco la actuación de cada uno de ellos Y están organizados por grupos Y aquí va a salir como La selección oficial de lo que va a ser Pepe y Mede Espero que les guste Chao Solo vine con un vaso de leche A nuestra cocina Vamos a tener un par de cosas Como en el momento que abren la puerta Y aquí vamos a tener un espacio Como para que se estén concentrando Ahí en la puerta Y pues para ver las luces Este espacio De la pared a la A la pared falsa Es más Si te vas a ver algo Te quitas Puede ser el super como Un perrito chiquito No vimos como esto A que estás un perrito Todo Chihuahua De esos lados Acá contentos Viendo colores Viendo vestuarios Viendo que Que se acomoda A mejorar las expectativas De todo lo que queremos lograr Hola ¿Qué tal? Estamos en el estudio De Programar TV Este es el primer día De montaje Y les voy a mostrar un poco Cómo va La escenografía Hola Bienvenido ¿Qué estás haciendo? Aún claro Señores Tres días después No hemos dormido No hemos comido Estás casi en el agua Pero los que no están haciendo Pero los que no están haciendo Nada Les presento a Carolina Muchachos Para dar una información Muy Sí Los que no están haciendo No, no Pero manda un beso primero O algún saludo Eso Ahora sí Dile 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 Los que no están Que los que no están haciendo Nada pueden ir a refrigerar Claro Esto es lo que pasa Detrás de cámaras Si no hay Tres días después Si no hay refrigerante Si no hay nada Está empezando a escasear el agua Estamos pensando En comernos el reno Señor Señor Me mandó el robo De congelado Por De congelado De congelado Bueno Les voy a mostrar un poco Cómo va quedando La escenografía De lo que es Pepe Medio Estamos rodando El piloto en este momento Estamos en el estudio De programar Entonces vamos a ver Grabando en cinco Cuatro Tres Dos Si te sirvo de consuelo Todas son iguales Esto está perfecto Está perfecto Ahí van risas Y sigue Ok Tranquilo Pero ¿Qué haces aquí? Es decir ¿Qué haces? ¿Dónde es mi cocina? ¿Listo? Sandwich Día uno de grabación Después de una ardua noche De escenografía y arte Les presento el escenario De Pepe y Medio Como pueden ver Les basamos en los renders Que vimos en la carpeta de producción Y esto es Básicamente lo que quedó Vamos a ver Les voy a mostrar un render De dónde comenzamos Y de dónde partió La idea de Pepe Bien, estamos en Delta Delta Records Vamos a hacer una sesión de grabación Estamos pasando Pepe y Medio A francés Entonces les voy a mostrar un poco Cómo es el estudio Y qué estamos haciendo ¿Qué es la sesión de grabación? Oui Attends Je vais boire Ah Eeh 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 ¿Alor Como la edu Una sorciera Eeh ¿Eeh ¿Qué es la que? ¿Eeh ¿Eeh Eeh Eeh Una sorciera Eeh 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 Que veux solo Un 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 Rueda cámara Sale claqueta Sale claqueta Acción Acción Corta, retoma, de una Posición Queta, queta, queta Queta, queta, queta Acción Pape once Who? Po-pe It's Pepe Oh, so you're Pape I'm Juanjú And he's Pope Your name is Pepe-popé? It's just Pepe only Pero es porque él es mucho lento. Yo sé que él es el caché, pero él es mucho lento. Perdón. No soy lento. Yo voy a la vida con calma. Laissez como eso. Tú no seras nunca un American Idol. C'est Pepe. Mi nombre es Pepe. C'est Pepe Poppe, ¿no? Seulement Pepe. Como tu veux, de todo. Xiumi, vamos a ir a la fiesta. Tu as razón. Pepe, es un chien. Mon petit chien s'appelle Philippe. Ton chien s'appelle Philippe? Mais il n'est pas très obéissant. Mais j'ai changé son prénom pour Umberto. Umberto, c'est pas non plus un nom commun pour un chien. Euh... Oui, c'est vrai. Avec ce nom, ça ne marche pas non plus. Et tu l'as changé de nouveau ? Non. J'ai accepté que ce soit un chien avec des problèmes d'identité. Quelle est ce que c'était ? Un bulldog ? Non. Non. C'était une peluche. Comme tu veux. De toute façon, on va aller à la fête du collège. Prends soin de ta Poppe. Bye. 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 Ok, alors bye. 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 Bye.